¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video de los productos favoritos del mes de septiembre. Como ya saben, este video se divide como en dos. Una cosa que tiene que ver todo con maquillaje y la otra con cuidado personal, que viene siendo como cabello, cuerpo, cosas por ese estilo. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Y bueno chicas, pues voy a comenzar con lo que tiene que ver con cuidado personal. Primero que nada, quiero hablarles de dos cosas del cuerpo. Y la primera cosa es un desodorante que estoy utilizando de último. Saben que el último producto que me encantó para la situación como el sudor y cosas así, fue el desodorante de Rexona Clinical. Pero ahora que fui a comprar como las cosas como de dispensa y cosas así, me encontré en Bodega Urrera este desodorante de Dope Clinical. Que es idéntico, de verdad. O sea, yo siento así como que si nada más le cambiaron la etiqueta. Y la diferencia de precio fue de la mitad. O sea, el de Rexona Clinical normalmente me cuesta $84 pesos en Walmart. Y este me costó $40 pesos. Y dije, lo voy a probar solamente para ver. Huele muy rico y me da absolutamente el mismo efecto. Yo realmente creo que debe de ser como alguna promoción. Porque me parece demasiado como la diferencia de precios. Sí les recomiendo que vayan pues a comprar este producto a Bodega Urrera porque ahora es que el precio está súper bien. Y aguanta bastante bien. Es como un antitranspirante. Lo que evita es así como que sudes en exceso. Y la verdad, el aroma dura mucho tiempo. El primer día me lo puse así como para probar. Me lo puse a las 7 de la mañana. Y más o menos como a las 6 de la tarde. Todavía tenía el aroma bastante, bastante bien. Esta crema de la marca de Arabella. Compré esta que dice crema facial con pepino y árbol de té. Y me ha gustado mucho. De hecho vean, casi le he bajado así como de la mitad nada más. Y ya hasta aquí tiene un poquito de base. Porque una base de las que estoy usando se me está secando. Y entonces como que la combino con la crema y ya la aplico. Y se difumina mucho más fácil. Recuerdo que esta me costó más o menos como $50, $60 pesos. Pero me gustó bastante el precio. Y como es exactamente de pepino y árbol de té. Como que a las pieles grasas nos va bien. Porque se absorbe muy rápido. Se siente muy fresca en la piel. A mí la verdad es que me encantó el resultado que dio esta crema en mi rostro. Y el siguiente producto es más como de cabello. Y les voy a hablar de este shampoo. Este es de la línea Cure Me de la marca Kool. Yo estuve hablando como con mi estilista. Y me comentaba que es súper malo en general que las mujeres utilicemos shampoos o productos para el cabello. Que venden como en centros comerciales. Como por ejemplo Garnier. De la línea de Perth. Dove. Cosas así. Y entonces pues yo le pregunté que qué producto podía utilizar. Y entonces me recomendó este. Y la verdad es que está muy económico. Lo que más me gusta de este producto es el olor. Ya saben que yo soy siempre de olores. Y este huele delicioso en verdad. Ay huele bien rico. Y una de las cosas que van a sentir de inmediato. Es que este producto no hace tanta espuma como los shampoos normales. Pero precisamente eso es lo que ayuda a que el cabello como que se sienta diferente. Por ejemplo los shampoos normales que te dan como brillo y cosas así. Son como ingredientes extra que en lugar de limpiar tu cabello. Como que lo ensucian más porque crea como una capa que permite que le dé brillo. Y la verdad por ejemplo en el caso de mi cabello. Si ustedes ven ya se puede sentir con un poco más de movilidad. Ya se siente mucho mejor. Pero precisamente este shampoo me ha ayudado mucho a quitar sobre todo el frizz. Porque si ustedes pueden ver se ve con un poco de volumen. No se ve como si estuviera planchado. Pero tampoco se ve todo así como antes. Como enredado. Como todo así pegado por pedazos. Eso es a lo que me ha ayudado mucho este shampoo. Como les digo no hace tanta espuma. Pero de verdad sientes la diferencia luego luego. Y me ha gustado mucho porque ocupo muy poca cantidad para lavar todo mi cuero cabelludo. Y los resultados me han gustado un montón. Y ya saben que yo utilizo como el tratamiento verde de Cure Me también. Y esas dos cosas así como que hacen completamente la diferencia. Yo lo único que hago para lavar mi cabello es utilizar este. Y después utilizo el tratamiento verde en mi cabello. Y la verdad es que se siente ultra ultra bien. El estilista me dijo que ya en poco tiempo me va a hacer la siguiente aclaración. Y la verdad es que estoy súper contenta con eso. Vamos a pasar con las cosas de maquillaje. Realmente no estaba muy segura de cómo irme. Pero otra vez me voy a ir como por orden. Y bueno primero les voy a hablar del protector. De protector no. Del primer que estoy utilizando. Y es este de la marca Lure. El de Perfector. Este me gusta mucho porque ya les había comentado en un video que. Es como lo mismo que el de Professional. Pero en versión económica. Y me gusta muchísimo porque literalmente da ese mismo aspecto. Como que de rellenar los poros. Deja muy suave la piel. Tiene como una textura como en mousse. Está súper súper bueno. Y la verdad es que es una cosa ínfima de valor. A comparación de The Professional. Y los resultados son exactamente los mismos. Y también he estado utilizando como para mi rutina de base. Estos dos productos. Primero les voy a hablar por ejemplo de este. Que es el Primer Oil de City Color. Este lo estoy utilizando. Porque últimamente no me estoy poniendo tanto maquillaje como anteriormente. Yo ya les había hablado un poco más de esto. Estoy como tratando de utilizar menos cantidad de maquillaje. Por ejemplo aquí si se dan cuenta hay unas manchitas. Pero ya no me causa tanto conflicto. Porque afortunadamente ya logré hacer desaparecer la mayor parte de las manchas. Que estaban en mi piel. Y eso ha sido gracias al tratamiento que he estado tomando en el spa. En Hadass Spa. Yo les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de información. La verdad es que no pensé que fuera a funcionar tan rápido. Pero en menos de dos meses se me desaparecieron las manchas. Les voy a hacer un video. Porque la verdad estuve tomando como fotos. De antes de empezar a tomar el tratamiento. Y en este momento de cómo se me ve ya la cara sin maquillaje. Hay ocasiones en las que solamente me maquillo por costumbre. Porque yo siento que ya no necesito como utilizar la base de maquillaje para el diario. Pero precisamente para eso me sirve esto. Porque así como pongo tantita cantidad de la base. Me la aplico. Y este me lo pongo como que para que se vea un poquito menos la cobertura de la base. Y me encanta el acabado porque se ve como un poquito más luminoso. Se ve menos pesado. Se ve muy muy bonito. Y este otro que es el Glow Amour de True Match Lumi. Que es este iluminador como en goterito. Que es líquido. La verdad me ha fascinado. Porque antes de hacer eso que les digo del primer oil. Hagan de cuenta que pongo la crema. Digo no, la base de maquillaje. Y luego pongo dos gotitas de este frasquito de iluminador. Lo mezclo. Los pongo en mi rostro. Luego pongo una gotita del primer oil. Y entonces ya lo distribuyo. Y se ve un look súper súper como radiante. Como luminoso. Muy muy bonito. Y nada nada pesado. Entonces esos han sido como otros dos productos que me han gustado muchísimo. Este yo lo compré con Marlene Soto. Les voy a dejar su nueva página. Y otra cosita que me estaba gustando mucho. Para mis cejas por ejemplo. No sé si ustedes puedan notar. Aquí en cámara ya se ven muchísimo más claritas. Que como la había venido haciendo. Yo sé que muchas veces ustedes me dicen que tiene que estar más clara. Y así. Yo las invito a que busquen imágenes de gente que es rubia de cabello natural. Y no van a encontrar ninguna que tenga las cejas rubias. Entonces. Pues bueno. Obviamente yo he estado cambiando como los productos que utilizo para las cejas. Para que tampoco se me vean como tan potentes. Pero la verdad yo me siento muy cómoda con mis cejas. Yo no tengo ningún problema. Pues en que ustedes no les guste o algo así. Pero he estado utilizando esta pomada de Lure. Que se llama The Sculptor. Es Brow Pomade. Y es en el tono Light Brown. Es un tono muy muy clarito. De hecho creo que es de los más claritos que tengo en cuanto a pomadas. Y esta me gusta porque está como muy suavecita. La verdad es que no sé si con el tiempo como que se vaya a empezar a secar como las demás. Que me ha pasado hasta con la de Benefit. La verdad la de Benefit no me encantó porque se me secó súper rápido. Pero esta espero que no pase con esta lo mismo. Y luego para sellar la pomada de cejas utilizo este otro que es también mi favorito. Que es la paleta I Love Makeup Contour Palette de la marca de LA Colors. Ya les había comentado que esta paleta yo la compré por mi hermana. En algún momento se la regalé yo. O sea yo compré una y se la di. Y ella se la acabó. O sea todo me lo regalé así como literalmente como si no tuviera nada de producto. Y estoy utilizando para mis contornos primero que nada estos dos. Y para mi ceja estoy utilizando este. Que es un tono más claro todavía que el de la pomada. Pero también me permite que se vea todavía un poquito como más tenue el tono. Y así es como le estoy haciendo yo. Otra cosa que he estado utilizando también para el contorno. Y de hecho hace unos días les dejé una historia en mi Instagram. Es este producto que es el Blendable de Lure. Que es un Stick Foundation. Este yo lo compré hace tiempo que estuvo como en oferta. Pero no tenían mi tono de piel. Entonces dije mejor voy a comprar uno como para contorno. Como si fuera este producto de Maybelline. No recuerdo como se llamaba. Pero me ha gustado un montón. Porque deja que se vea como mucho más natural. Lo que yo hago es que primero pongo la base de maquillaje. Y después pongo un pedazo. Lo difumino. Pongo un polvo así como normal polvo facial. Translúcido. Y después repaso con un poquito de polvo de los contornos de esta paleta. Y se ve súper natural y muy muy bonito el acabado. A mí me gusta muchísimo porque se ve súper natural precisamente. Vamos con el polvo precisamente. Que es otra cosa que me ha fascinado. En verdad no se imaginan cómo me ha gustado. Mucho tiempo yo quise comprar este polvo. Que es el de Too Faced. Que se llama Primer and Poreless. Y este yo pensaba que era así como un polvo X. Y que solamente servía de bonito porque se ve muy bien el empaque del polvo. Y lo compré al fin con Marlene. Y ella me hizo favor de mandármelo. Y lo estuve así como que dejando. No lo utilizaba solamente. Dice ay qué bonito se ve y ya. Y resulta que un buen día dije a ver. Lo voy a probar a ver qué onda. O sea no pierdo nada. Y la verdad es que precisamente por eso. No sé cómo nunca se me ocurrió darme cuenta. Que este se llama Primer and Poreless. Porque al maquillaje que sea que te pongas. Sea que te pongas primer o no. Lo que hace es como. Como si hiciera como un efecto. De una aplicación de la cámara que te suaviza la piel. Hagan de cuenta que eso pero en un polvo. O sea yo me paso muy muy poquita cantidad. Y lo que hace es que así como que se ve todo liso. Tapa todos los poros. Se ve hermoso el acabado. A mí me encanta. De hecho cuando no tengo mucho tiempo. Lo único que voy es ponerme un primer para la grasa. Y este encima. Pero a pesar de que ponga primer o no. La verdad es que me lo pongo. Y me encanta el acabado. Me fascina en verdad. No se imaginan cómo. Pero una cosa que sí le he encontrado. Y que a mí no me causa ningún problema. Es que siento como que oxido un poco al momento de aplicarlo. O sea yo aplico mi base. Y luego pongo este producto. Y siento que se ve como ligeramente. Como tostadito. Como amarillito. Y el tono del polvo no es así. Es un polvo de los más volátiles que yo he encontrado. Creo que no tengo ningún otro que sea más volátil que este. Pero definitivamente vale la pena comprarlo. Yo. Hay una versión como más grande de esto. Y la voy a comprar en cuanto este se me acabe. Porque la verdad sí me fascinó. Ya llevo más de un mes fácil utilizándolo. Y me ha encantado el resultado. Es de estos labiales de la marca Milani. Estos los he utilizado mucho. Hoy me dieron más ganas de utilizar este. Que es de los Creamy Lips de City Color. Pero usualmente estoy usando estos. De hecho la mayoría estoy segura que están en mi bolsa. Que son como glosses. Así literalmente glosses. Pero con color. Y el color también es uniforme. No es así como que nada más te deja el brillo. No. Este te deja la pigmentación literal. Pero es un terminado en acabado brilloso. Gloss. Y eso me gusta mucho. Porque ya les había comentado. Mi trauma que tengo ahorita. Con que no se me vea como el acabado en los labios. Como muy seco. O como cuarteado. Cosas así. No me gustan. Entonces estos labiales de Milani. Me han gustado muchísimo. Los tonos están súper bonitos. Y lo que más me encanta. Es que no deja solamente como una pequeña tonalidad. No. O sea. Te deja el tono así. El que es en el labial. Ese te deja. Pero solo en acabado gloss. Con la paleta de sombras. Que es esta. He estado utilizando como una loca. Esta paleta de Beauty Creations. De hecho me he estado. Pues intercalando entre la de la Espresso. Y la Latte. Pero la verdad es que en los últimos días. He utilizado más la Latte. Y de hecho el maquillaje que traigo el día de hoy. Es con esta paleta. Me gustan mucho los colores. La pigmentación. La verdad es que siento que mejoró un montón. En cuanto a la marca. Estamos hablando. Pero. Aparte el empaque. Es así como que todo súper bonito. Yo les subí apenas una fotito. Ya les hice un video que no les gustó. Y es porque iba a subir otro. Hablando de las dos paletas. Con los swatches de las dos paletas. Pero ahorita ya no sé si lo voy a subir. Porque ya está grabado. Pero no lo he editado. Entonces. Pues bueno. Esta paleta me gustó muchísimo. Si yo les recomendaría una. En cuanto a tonos. Me gusta más la Espresso. Pero últimamente la verdad es que. No sé dónde está. Entonces he estado utilizando más la látima. Vamos a hablar un poquito de pestañas. El día de hoy traigo pestañas postizas. Hubo un video también pasado. En el que me dijeron que se me daban muy bonitas las pestañas. Y también eran postizas. Esas recuerdo que eran de la marca Bliss. Pero no recuerdo el número. Las que traigo el día de hoy son de la marca Beauty Creations. Y estas también son de Beauty Creations. Me gusta mucho porque. Por ejemplo estas. Es una forma que no viene como hasta el inicio del ojo. Sino viene como tres cuartos hasta el final. Y me gusta mucho porque se ve como el ojo se ve muy bonito. Hace que el maquillaje se vea especial. No sé. Como padre. Y están muy económicas. Y a mí me han alcanzado como para tres, cinco puestas cada una. Y de ahí viene el siguiente favorito. Que es este empaque de la marca. Bueno este lo compré en Sally. Y este es para poner las pestañas. Que no tienen empaque. Entonces estas cuando las. La verdad las. Me las quito. Las pongo aquí. Y ya de aquí las lavo. O sea por ejemplo ahorita ya tengo tres pares aquí. Y ya me las voy a llevar a lavar. Pero en este empaque que se ve súper bonito. O sea quién va a querer el empaque de las pestañas cuando tiene esto. Se ve muy bien. Y la verdad es que me gustan mucho porque son súper súper económicos. Y bueno pues fíjense por ejemplo aquí. Les voy a hacer un clip antes de comenzar a grabar. Y voy a sacar uno de estos papelitos. Para que ustedes puedan checar cómo es que quita la grasita estos papeles. Entonces yo lo que hago es así como. Pues como cualquier papel absorbente ponérmelo aquí. Y luego luego se queda así como pegado con toda la grasita. Vean. Ahí se puede ver toda la grasita que absorbe. Y luego lo voy a pasar de este lado también. Y ya por último la parte de en medio que es como la que se queda todavía con un poco de espacio. La paso sobre lo que es mi naricita. Y ya se siente así como súper diferente. Entonces me gusta mucho porque aparte no se lleva el maquillaje como algunas otras hojitas así absorbentes. Me gustan mucho estos. Pero bueno chicas pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si ustedes ya han pues comprado o probado algún producto de los míos. Cuéntenme qué tal les ha ido. Si alguno no les ha gustado o si sí, cuáles y por qué. Y bueno pues ya saben que si quieren algún video futuro que les grabe. También me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Brevemente quiero comentarles con respecto a las gomitas estas que compré en Sam's. Que la verdad es que no he encontrado así como el cambio súper importante. O sea me ha crecido. Si se dan cuenta ya por ejemplo aquí tengo raíz. Pero no ha sido así como más de lo que normalmente me crece. Y ahorita yo me doy más cuenta porque ya tengo el cabello claro. Entonces ya se ve perfectamente bien cuál parte es crecimiento y cuál es pintado ¿no? Entonces pues bueno voy a seguir tomándolas. Llevo aproximadamente como medio bote. Pero no he notado así como un cambio tan radical. Igual bueno pues si ustedes ya tienen alguna experiencia que contar. Ya saben que lo pueden hacer aquí abajito en la caja de comentarios. Y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Bye.